Desde inicios de febrero, la Policía Nacional decidió desplegar a las fuerzas de la Dirección de Operaciones Especiales para hacer frente a la criminalidad en el país, principalmente tras los hechos de violencia que han despertado alarma, incluyendo la muerte de dos oficiales de la Policía en un enfrentamiento con delincuentes en el barrio San Luis de Managua. Solo en la capital se han desplegado más de 2.400 agentes de las diferentes especialidades de la Policía dentro del llamado Plan de Seguridad Ciudadana y Humana que se implementa en todo el país desde febrero y hasta diciembre. Y para analizar esta decisión de la Policía Nacional, hoy nos acompaña en el estudio Roberto Cajina, experto en seguridad y defensa. Muchas gracias Roberto, buenas noches. Gracias Carlos, buenas noches. Hablemos de esta decisión de la Policía Nacional. ¿Qué indica para vos el hecho de que la Policía haya tomado la decisión de sacar a las fuerzas especiales a patrullar en las calles? Varias cosas. La primera es que es una decisión reactiva y tardía. Lo tercero es que es desproporcionada porque las fuerzas especiales de la Policía, según establece la misma ley de la Policía, la ley reformada, la 872, tienen que enfrentar situaciones de graves desórdenes, la criminalidad organizada, el narcotráfico y sacar las fuerzas especiales de la Policía a combatir delincuentes comunes es el equivalente de lo que se hace en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, de sacar al ejército, porque estas fuerzas son militarizadas. Una mano dura más suave. Sí, también hay un show mediático de alguna manera, pero también revela dos cosas interesantes, Carlos. Uno, el reconocimiento de la gravedad de la situación. Y dos, que no tienen capacidad real de respuesta las fuerzas regulares de la Policía. Entonces, ante esa incapacidad de las fuerzas regulares de la Policía, de la delegación Managua, que es la que está articulada con las fuerzas especiales, entonces sacan a las fuerzas especiales. Es decir, esto es interesante. Demuestra que la criminalidad en Nicaragua ha aumentado, pero además de esto se ha hecho más violenta y letal. De hecho, los tres hechos que mencionabas... Ah, bueno, no mencionaste el del pistolero que mató a un motorizado. De hecho, el uso de armas de fuego está incidiendo cada vez más en el comportamiento de la actividad delictiva. Si uno revisa la cantidad de homicidios que se cometen con armas de fuego, es bastante considerable. Lo que significa es que, al final de cuentas, hay, de hecho, un aumento de la criminalidad, aunque las estadísticas policiales digan lo contrario. El estribillo aquel de que somos el país más seguro de Centroamérica, o que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, está demostrado que no es más que eso, un estribillo. Que, al final de cuentas, se usó como para adormecer y seducir a la población, por un lado, pero también se usó como un elemento de venta de Nicaragua como país de inversiones en el exterior. Pero lo que pasa con esto es que las estadísticas se comparan con países más violentos como Honduras, Guatemala o El Salvador. Y, en realidad, casi no se hace la comparación con el resto de Centroamérica, Costa Rica y Panamá. A mí me parece que esa es una comparación perversa, porque te comparas con los malos, con los peores. Y, por supuesto, que compararse con Guatemala, el Salvador y Honduras, con cifras astronómicas de homicidios por 100.000 habitantes, es increíble. Pero, a propósito de esto, hablar de la seguridad de un país a partir de un solo indicador, que es homicidios por 100.000 habitantes, es un error metodológico y político. Porque el mapa de la actividad delictiva, para determinar el nivel de seguridad de un país, tiene que ser completo, no basado en un solo indicador. Y, por otro lado, el hecho de compararse con los peores, la perversidad que te digo de compararse con los peores, lo que tiene el sentido es de presentar a un país en paz, en tranquilidad, en el que se puede invertir. De hecho, ha habido algunas intervenciones que hizo en el exterior la señora Granera, la directora general de la policía, al menos nominalmente, en donde prácticamente a lo que se refería a ella es al tema ese que se usa mucho en el mundo globalizado, el doing business, el hacer negocio. Entonces, vendían a Nicaragua como un país libre de criminalidad, que se podía invertir, que no había ningún problema, que se podían hacer negocio. Pero además, el subdirector de la policía y, de hecho, jefe de facto de la policía, que es Francisco Díaz, dio unas declaraciones hace poco diciendo que la criminalidad en Nicaragua se redujo. Cuando estamos viendo, y la población está alarmada por estos hechos que vos mencionaste, es decir, ¿cómo recibe el nicaragüense el hecho de que, por un lado, tienen a la principal voz de la Policía Nacional diciendo que la criminalidad se redujo, y, por otro lado, los barrios están patrullados por fuerzas especiales? ¿Manda un mensaje de intimidación o, en realidad, la gente se siente segura con esto? Sí, la policía prácticamente funciona con una lógica de la utilización de la capacidad disuasiva. Pero la policía no entiende que el crimen, la delincuencia, los delincuentes, los criminales, tienen una increíble capacidad de adaptación a las circunstancias en la medida que las circunstancias cambian. Entonces, es posible que veamos, en el corto plazo, una reducción de los delitos, en general. Pero el problema es mantener esas fuerzas especiales, articuladas con todas las especialidades de la dirección Managua. Hasta diciembre tiene unos costos altísimos. Los costos de operación, los costos de operación de la capacidad operativa de la policía son inmensos. ¿Cómo recibe la población esto? Yo creo que es posible que haya gente que lo vea, bueno, esto me puede dar un poco de seguridad. Pero, de hecho, lo que hay es una cierta, o una desconfianza de la policía. En la justificación del presupuesto 2017, la policía puso ahí, y de hecho lo mencionan en algunos casos después aparte, que las denuncias se redujeron en 15% en el 2015 en relación al 2014. Si la policía cree que la reducción del 15% de las denuncias equivale a una reducción de los delitos, está equivocada totalmente. Porque es posible que algo impacte, pero lo que más impacta es la cifra negra, es decir, los datos ocultos, el subregistro, que se llama en términos estadísticos, de cuánta gente no denuncia los delitos porque sabe que va a perder tiempo, que va a perder dinero y que no va a conseguir recuperar lo que se le robaron, en el caso del robo. O lo que sucede, por ejemplo, en Bluefields, nosotros transmitimos un reportaje en este programa y también se publicó en la revista Confidencial sobre una vendetta entre jóvenes de dos barrios de Bluefields que se están enfrentando y ha dejado cinco muertos. Y cuando mi colega Arlen Cerda, que estuvo en la zona, le preguntaba a las familias que por qué no llamaban a la policía y ponían una denuncia, ellos decían que la respuesta inmediata era ya sabemos que llamaste a la policía y te va a pasar esto y esto y esto. O sea, hay un gran miedo y también desconfianza hacia el cuerpo policial. Sí, se junta el miedo a los criminales que están cometiendo esos delitos, pero también la desconfianza hacia la policía que no resuelve. Y eso me lleva a otra cosa. Lo que se promocionó en el exterior como marca país casi fue el modelo preventivo, proactivo, comunitario. La pregunta en relación, porque leí el reportaje de Arlen, a mí me gustó mucho el reportaje de Arlen, es qué está haciendo la policía, particularmente en ese caso, para prevenir que no se den esas cosas. Y ahí es donde yo insisto en la crisis sistémica de la policía. El modelo preventivo, proactivo y comunitario está colapsado. No funciona. Y no funciona simplemente porque la gente desconfía. No funciona porque está totalmente corrompido el sistema. Y los elementos que conforman el sistema, que podrían ser las divisiones, las direcciones y las delegaciones departamentales y municipales, no están en capacidad para responder. ¿Y a qué se debe esa corrupción de este sistema? ¿Estamos hablando de que un golpe fuerte ha sido el manoseo político de parte del presidente Ortega, la institución? Yo digo que exactamente sí. Es decir, esa identificación de la policía con el proyecto político continuista dinástico de Ortega ha tenido un efecto negativo. Es decir, se creyeron que éramos el país más seguro de Centroamérica, se involucran políticamente y además económica y comercialmente también, financieramente con el consorcio Ortega Murillo. Y se llegaron a creer, las mismas autoridades policiales, que si éramos el país más seguro de Centroamérica. Los acontecimientos de la última semana de enero y los tres primeros días de febrero demostraron que no era simple. Ahora volvamos al tema de las fuerzas especiales de la policía. ¿Cuáles son los límites en la actuación de estos oficiales y qué garantía hay de que no se cometan abusos y se respeten los derechos humanos si se da una situación particular en un barrio de la capital, por ejemplo? Bueno, no existe, digamos, un protocolo específico sobre uso de la fuerza, mecanismos de intervención, etcétera, para estas fuerzas especiales. Al menos no se conoce públicamente. Lo que existe son los protocolos tradicionales en general para toda la fuerza pública, para toda la policía. El hecho de, lo que a mí me llama la atención y me preocupa es el hecho que las fuerzas regulares de la policía no están en capacidad, y lo han demostrado, y estos acontecimientos lo han demostrado, de mantener, digamos, ese modelo preventivo, proactivo y comunitario, que sí quiero decirte que antes del 2007 funcionaba de alguna medida. Había relación de la policía con la comunidad, había bastante actividad de prevención, el caso de la prevención de la violencia juvenil fue muy interesante con la creación de la Dirección de Asuntos Juveniles, pero posteriormente, a partir del 2007, jóvenes desmovilizados de las pandillas y jóvenes que estaban en situación de alto riesgo social, han sido reclutados y utilizados como fuerzas de choque. Entonces, la población debe recordar, y tú debes recordar también, Carlos, cómo lanzan a jóvenes encapuchados con camisetas, con tubos, con palos, con machetes, agredir a las manifestaciones de la sociedad civil y a algunos partidos políticos. Las huestas del Frente Sandinista. Mencionaste una palabra muy importante, protocolo. ¿Crees que la policía o los oficiales de la policía están lo suficientemente capacitados para enfrentarse a situaciones de violencia como las que vimos en el barrio San Luis, donde resultaron muertos dos oficiales, o lo que vimos luego en Matagalpa con el asesinato de la niña Daira Junietti y su esposa, y su papá, perdón, que la madre es la que está reclamando justicia? Sí. El problema de la crisis sistémica, yo te decía, abarca todos los elementos, todos los componentes, y uno de esos componentes es la academia de policía. ¿Qué tipo de policía están formando? En las diferentes modalidades que, vamos a decir, hay policías que se forman en dos meses, otros en tres, otros en seis, otros que siguen la carrera policial de cuatro años, que tienen reconocimiento del CNU y salen con un título de licenciado en Ciencias Policiales. La realidad es que, ¿qué tipo de policía es el que se está formando? De hecho, los policías que asesinaron a Daira, la chiquita de 15 meses, y a su padre, evidentemente que no siguieron ningún protocolo, simplemente entraron, dispararon, y además asesinaron a la niña y mataron al padre. En el caso del barrio San Luis, no se aplicó ningún protocolo de intervención, porque además de manera irresponsable, incluso contra su propia vida, la mujer policía, que era jefa de la patrulla, entiendo, que llegó ante una denuncia de un vehículo con gente sospechosa adentro, hizo una aproximación casi suicida al vehículo de los policías. Eso por lo menos es lo que leí en parte de las declaraciones que la mujer policía hizo. ¿Qué tan preparados están los oficiales de la policía para enfrentarse a situaciones como la del barrio San Luis, o lo sucedido en Matagalpa, en el caso en el que murió la niña Daira Yuniet? Yo creo que los mismos hechos, en esas dos circunstancias que has mencionado, lo del barrio San Luis y lo del barrio San Martín, en Tumaladalia, revelan que no están preparados. Es decir, que está fallando el sistema de educación policial. Y eso es peligroso, porque además también está fallando, a mi juicio, el sistema de reclutamiento. Es decir, cómo la policía recluta. Aparecen las convocatorias, los requisitos, la edad, peso, tamaño, una serie de cosas, y tres cartas de recomendación piden. Usualmente esas cartas de recomendación vienen de los gabinetes de la familia o de los CPC famosos. Entonces, ¿se está reclutando más por identidad política con el régimen o se está reclutando por gente que tenga vocación? Ahora, déjame decirte otra cosa. Quienes aspiran a la licenciatura en ciencias policiales, es decir, que van a salir con ese título y con el grado de teniente de la policía, es decir, hacer una carrera policial propiamente tal, lamentablemente por las circunstancias de este país, no son las personas o los jóvenes que tienen los mejores registros académicos en secundaria. Son procedentes usualmente de familias de escasos recursos. Eso me lleva a esto. No pueden pagar una universidad privada porque no tienen recursos. Y no clasifican en los exámenes de admisión de las universidades públicas porque no tienen una formación sólida a través de secundaria. Salvo ahora que con la flexibilización extraordinaria que hubo en los exámenes de admisión, cualquiera prácticamente puede aprobar. Pero de hecho, el reclutamiento y la educación, el sistema de educación policial están fallando. Pero también hay un problema que es un problema de mando. Es decir, un problema de cómo se puede conservar la estructura jerárquica del mando vertical y único que debería caracterizar o debe caracterizar a la policía como caracteriza a cualquier policía del mundo. Esa es una pregunta interesante porque estamos viendo aquí que la jefa de la Policía Nacional es la primera comisionada a Minta Granera, pero ella parece estar reducida a actos protocolarios. La hemos visto en el caso de las aguitas, salió, dio la cara, sí, lloró. Y también lloró con los oficiales en el entierro de los oficiales asesinados en el barrio San Luis. Pero las decisiones y quien está dando las conferencias de prensa en estos momentos es Francisco Díaz. ¿Qué mensaje manda esto a las bases de la policía? ¿Hay un doble mando? ¿A Minta no manda? Yo creo que a Minta no manda. Y no manda desde hace mucho tiempo. Desde que prácticamente desapareció de las pantallas de televisión. Yo me recuerdo, y tal vez usted recuerda, a una Minta Granera gritándole a los narcos no les tenemos miedo. Yo no sé, a mí me llamó la atención esa firmeza, ¿no? Pero esa mujer con esa firmeza hoy no existe. Y no existe porque está borrada del mapa de la representación policial. De hecho, el problema acá es que, ¿qué impacto va a tener en la base de las fuerzas regulares? No estoy hablando de la oficialidad, porque la oficialidad en alguna medida sigue la línea, la corriente que determina, digamos, la jefatura de la policía. Pero es una jefatura, la de la policía. No sé si tú has visto el organigrama de la policía. Lo que está sucediendo ahora es crear un cuerpo con una cabeza grande, desproporcionada, y el resto del cuerpo pequeño. Para decirte algo, entre el jefe supremo de la policía, que es Ortega, el director de la policía, los jefes de división y los jefes de dirección y los jefes de delegaciones departamentales hacen aproximadamente una burocracia de casi 60 personas. Exagerado. Es decir, en lugar de buscar una estructura administrativa y operativa más ágil, lo que se ha hecho es crear, como por ejemplo, cosas que crear una dirección de protección presidencial para Ortega y la señora Murillo. Y a cambio de eso, no sé si a cambio, pero la realidad es que existe desaparecer las comisarías de la mujer. Entonces, ¿cuál es el sentido que la policía tiene ahora, porque antes lo tenía, de la mujer, de la niñez y de la adolescencia, que era una dirección que se encargaba exactamente de eso? Aunque había venido un proceso de desmantelamiento reforzado, sobre todo con el decreto aquel, perdón, que Ortega hizo de la ley 779. Ahora, con Francisco Díaz, prácticamente al frente de la policía, la policía avanza en este deterioro y en esta lealtad partidaria rojinegra, por decirlo así, frente al Supremo. De hecho, Aminta Granera dijo que Daniel Ortega era el Supremo. Bueno, Aminta comenzó desde antes que se hiciera la reforma a la Constitución y a la ley de la policía, hablar de jefe supremo del Ejército. Esto, posiblemente mucha gente no lo sabe. Yo lo catalogo como el síndrome del hermano menor. La policía es el hermano menor del Ejército. De hecho, así es, históricamente así ha sido. Y como el jefe del Ejército, o en la ley del Ejército, el Código Militar, se estableció que el presidente de la República, el jefe supremo del Ejército, Aminta Granera comenzó con esa cantadera, con ese atribillo, sin tener ni la Constitución ni la ley, ese cargo para el presidente de la República. El doble mando no existe. Existe un mando, ya, que viene del Carmen a Plaza del Sol. Termina. Aminta no juega ya nada, ningún papel en la policía. El papel que juega es tener el cargo y recibir su cheque. Mencionas al Ejército y me gustaría que pasemos de la policía al Ejército. Vimos que ya se presentaron públicamente los tanques rusos, se hizo toda una parafernalia de presentación, hay más promesas de ayuda militar rusa. ¿Qué busca Daniel Ortega con esta alianza militar, con esta complegarse a la Rusia de Vladimir Putin? Bueno, para comenzar, los 50 tanques, de los cuales solo han venido 20, son un regalo que es un regalo, como se dice en el lenguaje popular en Nicaragua, regalados salen caros. Hay que darles mantenimiento. No son nuevos. Y además no van a tener uso, salvo para las cuestiones protocolarias de los desfiles del 2 de septiembre. O es que Ortega y el Ejército se están preparando para una situación de desborde social que rebase las capacidades de la misma policía y piensen convertir a la plaza donde se reúnan adversarios en contra del régimen de Ortega en algo como Tiananmen, la plaza Tiananmen en China en 1969. Eso por un lado. Por otro lado, hay tres cosas de las que no han hablado en absoluto. La compra de dos coheteras que cuestan 45 millones de dólares cada una. La compra de cuatro patrulleras que andan aproximadamente como por el orden de los 22, 24 millones todas. Y un proceso que está en negociación para la adquisición de aviones de entrenamiento y combate, Yak-130, ruso. Eso hace aproximadamente con menos 350 mil dólares en su conjunto. Si Putin regaló los 50 tanques, no creo que vaya a regalar las dos coheteras y vaya a regalar las dos coheteras, las cuatro patrulleras y una flotilla de aviones. ¿Por qué la relación Ortega con Rusia? ¿Por qué la relación de Ortega con Putin? Yo creo que en una mentalidad conspirativa en la que vive a gusto y disfruta con los fantasmas de la Guerra Fría, Ortega cree que está jugando un papel extraordinario en la geopolítica mundial. De hecho, yo escribí un paper para un evento que me invitaron en una universidad en Estados Unidos, en donde yo decía que desde la perspectiva de Ortega es simplemente el afán de molestar, de incomodar, de inquietar a Estados Unidos. Pero Estados Unidos no siquiera en términos de seguridad. ¿Y qué consecuencias puede tener esto si este acercamiento, el hecho de que este armamento venga aunque esté en condiciones deplorables, como decimos? Bueno, si se compran los Yak-130 prácticamente van a ser inútiles también para los fines. Se supone que Nicaragua, al igual que el resto de países de Centroamérica, sobre todo Guatemala, Honduras y El Salvador, deben volcarse y de hecho estos países que he mencionado lo han hecho a la adquisición de aviones de interdicción aérea, sobre todo de los de marca de la firma brasileña Embraer, que son los supertucanos, que son los aviones ideales para interdicción, pero lo que están comprando son aviones de entrenamiento y combate, ya cuyo mantenimiento, cuyo costo por hora volada es carísimo, más caro, más alto que lo que cuesta una hora vuelo de un supertucano. Las cuatro patrulleras son necesarias, eso es cierto, no se puede negar, es decir, la fuerza naval está en harapos totalmente, pero dos misileras de 45 millones de dólares cada uno no tiene ningún sentido. Alguien me ha sido una teoría de la conspiración, eso que llaman la teoría de la conspiración, no, dice que a lo mejor es que está buscando cómo provocar a Colombia, no es que Colombia no se va a dejar provocar, Colombia tiene un problema gravísimo ahorita, cómo consolida la paz, firmada con la FARC, cómo resuelve el problema con el ELN, y de hecho, si se compararan las capacidades militares de estos dos países, ni siquiera es David contra Goliat, puede decir. Pero ¿qué mensaje manda a Centroamérica, a nuestros vecinos? Bueno, a Centroamérica el mensaje, para comenzar, no hubo reacción ni de los gobiernos, ni de los ejércitos, pero sí hubo hechos. Por ejemplo, la firma de un acuerdo de modernización de las fuerzas militares de Honduras con Israel, el incremento del presupuesto de defensa en El Salvador, la modernización de la Fuerza Aérea de Guatemala, pero hay otra que no la dio Costa Rica, sino que la dio la administración Obama, cuando la administración Obama hizo una donación de medios militares a Costa Rica, al presidente Luis Guillermo Solís, por alrededor de unos 30 millones de dólares. Entonces, no hubo reacción ni en la CEFAC, que es la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, no hubo reacción en la Comisión de Seguridad del SICA, no hubo reacción en las cancillerías, no hubo reacción en los estados mayores de los ejércitos, pero sí hubo acciones. Y esto se traduce muy simplemente en una pequeña carrera armamentista desatada por Ortega. Nos queda muy poco tiempo, pero para terminar me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre este sistema satelital que Nicaragua y Rusia han negociado y se está instalando, supuestamente. En el secretismo con el que se manejan todas las cosas de gobierno, y que en la mayor parte de la información que nosotros, quienes trabajamos en estos temas de seguridad y defensa tenemos, vienen de medios rusos, Rianovosti, etc. Sí tengo que mencionar que en algunos sectores en Estados Unidos, y hablo de la Administración Obama, no actual, agencias privadas, civiles, especializadas en estudios de inteligencia, como Stratfor, por ejemplo, han expresado la preocupación de funcionarios del Departamento de Defensa, es decir, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que esa base de control y seguimiento satelital que se está supuestamente construyendo en Nejapa, el centro antidrogas que se está construyendo en las colinas, con un subterráneo, o con, es decir, con instalaciones subterráneas, puedan convertirse en un centro de recopilación de información de inteligencia. De espionaje. De espionaje, exactamente. Recompensación de inteligencia es el término técnico. Y, de hecho, el problema entonces es, ¿cómo va a haber la nueva Administración de Estados Unidos, ya con el General Kelly, que está a la cabeza de Homeland Security, y de seguridad interior de Estados Unidos, y los halcones que han llegado, procedentes de las fuerzas armadas de Estados Unidos, cómo va a haber esta relación? No está fácil para Ortega. Está la NICACTI, está esto, y eso le puede complicar la vida. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros y compartir tus opiniones sobre estos temas de seguridad y defensa. Gracias, Carlos.